¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. Oigan, pues miren, ahí vieron tienes, atendí a una clienta, llegué para maquillarla y todo, y me dijo, es que tienes el cutis bien bonito, y yo, gracias, pero creo que en verdad es el maquillaje. Entonces me di cuenta que hace mucho que no les doy cómo hago yo mi rutina de cara, porque normalmente mis looks o son de nada más los ojos, o hago cualquier tontería de que mis cejas congena y cosas así. Entonces, creo que hoy es un buen momento para enseñarles cómo hago mi rutina de rostro, con qué productos, con qué herramientas. Entonces, pues eso es lo que vamos a ver hoy. Les voy a acercar y vamos a empezar. Bueno, entonces, la verdad depende mucho de mis moods, si quiero poner o no primer o etc. Últimamente sí he estado aplicando primer, creo que, no sé, ando como con un breakout hormonal y traigo como enrojecimientos y cosas así. Entonces, ahorita, en este momento de mi vida, sí necesito como un poquito más de ayuda. Entonces, vamos a empezar con primer. El que he estado utilizando últimamente es este de Jordana, Prime No Pores, que ayuda a rellenar tus poritos y aparte es como medio hidratante, entonces está padre. Entonces voy a aplicar este en las áreas donde tengo más poritos. Y vamos a difuminar, o embarrar, o esparcir, como ustedes le quieran llamar. Inicialmente lo vamos a hacer en las áreas donde tenemos más poritos. Y luego el remonente ya lo esparcimos por el resto del rostro. Después de esto, paso con base. Recuerden que entre paso y paso hay que dejarnos a loco unos 10 segunditos para que absorba y no ir poniendo capas y capas y capas de producto no seco. Es como cuando te pintas las uñas, que te pones una capa y esperas a que seque y luego otra capa, porque si no queda como todo pegostioso y como que... Las bases de maquillaje, yo descubrí esta combinación que la amo con todo mi corazón. Me encanta como me queda el tono, me encanta la textura, me encanta todo. Yo tomo estas dos bases. Maybelline Superstay 24 Ano. Maybelline, ¿cómo es? Maybelline Superstay 24 Horas y Wet n Wild for Focus Foundation. Esta es en el tono 128 y esta es en el tono porcelain. Esta es más clara que yo, esta es más oscura, pero si las combino, se hace mi tono perfecto. Liz, qué hueva, la neta, puedes buscar una base que sea de tu tono. Sí, tienes razón, yo lo sé. Me evito muchos temas. Tengo bases que son de mi tono, pero me gusta como queda como la textura y me gusta el acabado de ambas bases. Pongo un poquito en la parte trasera de mi mano, un pump de la de Maybelline y de la de Wet n Wild con la varita así tal cual sale. Nada más deposito como... Hay unos dos toquecitos. O sea, más o menos para que sea como un pump también. Lo revuelvo. Lo aplico a como puntitos o dedazos o como lo quieras llamar para que esté más o menos uniforme repartido en todo el rostro que no esté un lado más cargado que el otro. Después, con una brocha tipo Kabuki, esta es de Amor Us, el tono 128. Dice Flat Buffing Foundation. No sé si se vaya a alcanzar a ver el tono. Pero es de la marca Amor Us. Con esta tomo el remanente, lo que haya quedado en mi mano, y empiezo a aplicar. Yo uso dos tipos de movimiento. Tanto movimientos como de tap, tap, tap. Y movimientos circulares. ¿Qué estoy haciendo con esto? O al menos es mi lógica. Es que con el movimiento del tap, tap, tap o nada más dar toquecitos, estoy depositando el producto justo donde lo quiero. O sea que lo estoy como metiendo, ¿no? A la piel. Y con el movimiento de encircular o de difuminar, pues estoy haciendo precisamente esto, difuminando. Que no queden rayas. Por ejemplo, difuminar que no quede como la línea aquí marcada o la línea aquí marcada de base de maquillaje. Lo estoy haciendo como más uniforme. Entonces, esto así es como difumino mi base. Sí, tómense su tiempo. Porque es bien importante que esté bien difuminadito. Llegar hasta la línea del cabello. Para que no se haga como una máscara. Entonces, sí, tómense su tiempo. Bueno, después de que yo hago mis cejas, la verdad que no voy a entrar a detalle de mi rutina de cejas. Ya tengo videos con eso. Entonces, simplemente voy a hacer mis cejas. Para mis cejas ya tengo mucho tiempo usando este producto. Ardell Brow Pomey en el tono Dark Brown. Este lo consiguen en Sally. Después de esto, siguen mis puntos de luz. Porque con estos mismos puntos de luz, yo limpio mis cejas. Para que queden como más sharp. Y que la forma se parezca más y todo esto. Para mis puntos de luz, lo que yo he estado utilizando últimamente es el corrector de Murphy Fluidity. Creo que se pronuncia. Fluidity, no tengo idea. Y este es el tono C125. Este es muy clarito. Pero últimamente he andado en la onda como muy Kardashian. Por ahí cuando empezó el contour y todo esto. Como muy, muy claro en la parte de abajo. No blanco, pero sí muy, muy claro. Para el momento de hacer nuestro contour. También como dar un poquito más de bronceo a la piel. Pero que se siga viendo esa iluminación. No sé si me expliqué. O sea que no esté tan pegado a mi tono de piel. O sea que sí haya diferencia pues. Entonces, este lo aplico directamente con el aplicador que viene aquí. Con su varita. Y lo difumino con esta brochita. Esta es de Real Techniques. Se supone que estas brochitas son para los correctores tipo los naranjas. Que son para corregir ojeras y todo esto. Pero descubrí que por su forma como que llegas muy bien aquí hasta arribita y todo. Entonces es lo que estoy utilizando yo últimamente. Vamos a aplicar corrector. Como este corrector seca relativamente rápido. Primero hago los puntos abajo de mis ojos. Con el remanente me gusta pasar un poquito para mis párpados. Para que estén como un poquito más blanquitos. Y que si voy a aplicar sombra pues haya un lienzo un poquito más blanco. ¿Por qué me veo tan naranja? No entiendo. Después de esto paso a limpiar mis cejas y el punto de luz de la frente. Y vuelvo a difuminar con la misma brochita. ¿Por qué lo hago esto también con brocha y no con esponja? Porque también he descubierto que tienes como mayor cobertura cuando no usas esponjas. Pues porque la esponja absorbe. Entonces si todos te van a robar producto porque pues se queda aquí ¿verdad? Y en la esponja también. Pero mi lógica me dice que una brocha solo como lo esparce y no absorbe tanto como una esponja. Pues por eso he estado utilizando muchas brochas. Ahora después de esto normalmente hago mi contour o mi bronzer. Depende que tanta intensidad uso corrector o uso polvo. Entonces últimamente cuando he estado haciendo videos prefiero usar corrector. Y tengo dos opciones de corrector. Normalmente uso este de LA Girl Pro Conceal en el tono Beautiful Bronzer. Pero últimamente me ha estado gustando este tono. El Beautiful Bronzer está muy bonito. Me gusta más cuando es algo de noche. Pero cuando es algo de día me está gustando más este. También es de Morphe. También es Fluidity. Y es el tono C335. Entonces lo que hago con esto es que doy como 3 o 4 puntitos nada más. Y ya sea con una brochita angular o una brocha plana difumino. Y lo traigo hasta la manzanilla de mis mejillas. Traerlo hasta acá para mí depende también de mi mood. Me puedo borrar el blush o el rubor. Y también me quita un poquito de iluminación en esta parte. Entonces ya no está tan blanco. Por eso lo traigo. Lo mismo hago este lado. Hago un lado a la vez porque este seca rápido la verdad. Y lo que me gusta de estos correctores es que necesitas muy poco polvo translúcido para sellarlo. Entonces ayuda a que no tengas como... Que no se marquen tanto tus líneas de expresión. Doy una pasadita en la nariz. La verdad yo no hago control de nariz. Solo doy una pasadita. Y por último en la frente. Dios me pudo haber bendecido por muchas cosas. Pero una frente chiquita no fue una de ellas. Lamentablemente tengo que usar mucho con dura acá arriba. El remanente a veces lo uso en la quijada. A veces no. Oigan es que la neta no es que tengo una rutina como súper marcada. Me hacen muy de ganas. Pero últimamente así he estado haciendo mi rutina. Últimamente me refiero... No sé. El último mes. Entonces creo que sí vale la pena como actualizar. Después voy a sellar mis puntos de luz. Voy a estar utilizando Cori Airspawn. Este es el tono Translucent Extra Coverage. Y lo aplico con una brochita tipo así. Son de esas fluffies que terminan como en piquito. Si pueden ver. Esto a mí me sirve para poder llegar como bien justo aquí en el ojito. Estas las compré en Wish. Entonces la neta no sé decirles qué tipo de brocha es, qué número, qué nombre tiene. Solo sé que es de Wish. Algo que les recomiendo es que cuando vayan a sellar aquí abajo, eliminen si se les acumuló el producto en sus líneas de expresión. Comúnmente llamado crease. Si tienen creases, pues que los difuminen primero antes de sellar. Y aquí sello con poquito producto, la verdad. Yo no hago el baking. O sea, no sé, nunca me gustó. Siento que marca mucho mi líneas de expresión. No sé si siempre lo hice mal. No sé si los productos que tengo no son para hacer baking. No tengo idea cuál es la diferencia. Pero solo sello mis puntos de luz. Pues ya estamos agarrando forma, ¿no? Ya no nos vemos tan mal, creo yo. Después de esto sigue blush. A veces me lo brinco, a veces no. Hoy no me lo quiero brincar porque este último mes ando muy en el mood. Como que andar como sonrojadita y cosas así. Entonces voy a estar utilizando este rubor de Bisú. Que ya no se ve que sea de Bisú, pero sí es. Es el tono 20 coral. Y es un tono, pues como rosita, naranjita, coral. Pero aparte trae unos brillitos ahí como tan luminosito. Está bonito. Entonces, lo voy a tomar con esta brochita. También es de Real Techniques. Y solo dice Multitask Face Brush. Pero es como fluffy y está angular. He visto que mucha gente la usa para el contour o el bronzer. Yo lo uso para mi blush. Aquí no hay reglas. Entonces, tomo un poquito. Elimino el exceso. Sonrío. Y aquí, en lo gordito. Que es la manzanita de las vejillas. Ahí es donde voy a aplicar la mayor parte del producto. Y lo voy a infuminar hacia atrás, hacia mi contour. Pues que no quiero parecer napolitano, oigan. No quiero que esté blanco, café, rosa. Entonces, sí se difumina todo. Y como que va habiendo ese gradiente. Pero se ve la diferencia de tonalidades. Entonces, por eso hago lo que hago. No sé, mi cerebro funciona de maneras extrañas, oigan. Bueno, si les sirve algún tip de los que estoy dando bien. Y si no, pues, no lo hagan. Así es como me maquillo yo. Después de esto, sigue iluminador. Normalmente lo que utilizo son estos shimmer rolls de vela piel. Estos son como un rolón. Ahí está. Y es polvito suelto. En teoría te lo puedes aplicar directamente. Pero descubrí que es un poquito batalloso para difuminar. Entonces, lo que hago yo es que lo pongo en mi mano, en la parte trasera. Aplico producto, que queda aquí el polvito. Después, con esta brochita también de Real Techniques. Que también dice Multitask Cheek Brush. En teoría, esta creo que debe ser para el rubor. Yo la uso para el iluminador. Lo tomo el producto, tap, tap, tap. Y empiezo a aplicar en tap, tap, tap primero. Tap, tap, tap. Son golpecitos, oigan. Para que sepa. Otra vez tomo. Lo aplico de este lado. Como es polvito suelto, pues quiero tener como un poquito de control en donde lo aplico. Entonces, agarre mucho, oigan, por cierto. Agarro tantito aquí, aquí, aquí. En la parte de la frente. Y una vez que ya lo tenga como colocado donde yo quiero, ahora sí empiezo a difuminar. También he estado aplicando el iluminador hasta acá. Porque cuando volteas y sonríes, como que esto también se ve luminosito y se ve bonito. Ando en un mundo de maquillaje súper raro. Y uso técnicas súper raras, pero bueno. Después de esto. Es el paso más raro que tengo, creo yo. Tomo un poquito de Big Bufferoo. Y este lo aplico en mis labios, como humectante. Porque, no sé. ¿De dónde agarré esta maña? Tampoco sé. O sea, solo recuerdo que tenía los labios secos. Vi el Big Bufferoo. Me lo puse. Y ya. No les puedo dar como... Es que te humectas y así, así. Ah, es que lo eucalipto esto. Nada. No les puedo dar ningún tip de nada. En teoría de aquí seguirían mis ojos. O sea, maquillar los ojos y pestañas y todo. Como hoy realmente me quiero nada más enfocar en el rostro. Lo único que voy a hacer es enchinar y maquillar mis pestañas. Para, pues, no verme como tan mal de mis ojitos. Y pues ya, oigan. Esa es mi rutina de rostro. La neta, sí me maquillo cuando me ven con un full face. Que traigo pestañón y traigo los ojos naranjas y rosas y azules. Así me maquillo el rostro. Espero que hayan agarrado alguno o dos tips. Alguna manera de aplicar. Algún producto. Alguna herramienta. Realmente son puras brochas. Casi no uso esponjas. Espero que les haya gustado este video. No olviden darle un like. Una manita arriba. Y seguirme en todas mis redes sociales. Como Liz Guajardo MUA. Liz Guajardo MOA. En Facebook, Instagram, Twitter. Y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.